bienvenido a mi canal profe santiago velásquez suscríbete si todavía no te suscribiste hoy voy a hacer un rápido paseo de las imágenes que he capturado y los resuelto correctamente de la aplicación de pca de la gabriel rené moreno de la uagrm la aplicación azul especialmente este vídeo te va a servir para estudiar la parte teórica del banco de preguntas de química este es el banco de preguntas de química que te puede servir para estudiar las preguntas teóricas obviamente las preguntas prácticas también están seleccionadas las respuestas correctas que están según la aplicación que hay que verificarlo obviamente tengo otros vídeos grabados en que dice en una lista de reproducción que se llama banco de preguntas de química ahí están resueltos varios ejercicios de estos mismos pero ya resuelto paso a paso lo que son ejercicios en este vídeo lo que te repito vamos a mostrar las capturas de imágenes rápidamente para que puedas y puedes ir dándole pausa en cada pregunta y memorizando la pregunta y la respuesta a modo de estudiar como un cuestionario las preguntas teóricas la pregunta 1 la tenemos ahí dice uno de los siguientes fenómenos es químico la respuesta correcta es combustión del papel porque los demás fenómenos son bueno son físico evolución del agua destilación del agua calentamiento del hierro y la respuesta correcta es combustión del papel pregunta número 2 de los siguientes sistemas indica cuál es homogéneo un sistema homogéneo es cuando tú lo mezclas las dos sustancias y parece una sola cosa no en este caso es sal y agua hacemos que se hace sal muera cuando se diluye toda la sal en el agua pregunta número 3 el oxígeno 2 y el ozono son al otro por fenómeno a lo trópico es cuando tenemos una sustancia en el mismo estado pero que tienen distintas fórmulas como el caso del oxígeno y el ozono están en el mismo estado de agregación son gases pero sus fórmulas son distintas ahí tenemos la pregunta número 4 al calentar agua sin llegar a la ebullición parte de la misma pasa al estado de vapor a este proceso se denomina evaporación hay que repasar bastante los conceptos diferenciarlos cada uno de ellos aquí simplemente lo que estoy haciendo es mostrarte la pregunta con la respuesta esta por ejemplo es un ejercicio que hay que hay que perdón hay que resolverlo 20 grados celsius convertido a fahrenheit equivale a 68 grados la pregunta número 6 de las siguientes propiedades de la materia una intensiva y está la densidad como la respuesta correcta que se toma la aplicación hay que ver conceptos de propiedades no si un elemento pierde tres electrones la otra pregunta de la 7 su carga neta será cuando un elemento pierde electrones porque se oxida y cuando se oxida es que aumenta su valencia por eso que es positivo pregunta 8 si un elemento tiene z igual a 34 y ahí tenemos hay que ver la parte de la tabla periódica estas preguntas especialmente las primeras preguntas las tengo en el en otra lista de reproducción ya explicado más detalladamente aquí solamente estamos pasando las capturas de imágenes preguntas respuestas para que vayas a estudiar ahí está la pregunta número 9 que esa igual lo tenemos explicado es un ejercicio pregunta con su respuesta la pregunta número 10 pregunta número 11 la respuesta correcta la número 12 la 13 vamos a ir pasando así puedes ponerle pausa para ir estudiando la 14 especialmente las preguntas teóricas pregunta 15 15 ? 16 17 18 pregunta 19 esta lo tengo en otros videos explicado bien la 20 que es solamente teoría también La veintiuno igual teoría, veintidós teoría, veintitrés, la veinticuatro, la veinticinco, pregunta veintiséis, ese sí es un ejercicio, hay que resolverlo para verificar si está correcta esa respuesta. La veintisiete, veintiocho, pregunta veintiocho, pregunta veintinueve, ahí tenemos al dicromato de potasio, la pregunta treinta, treinta y uno, pregunta treinta y dos, treinta y tres, pregunta treinta y cuatro, la pregunta treinta y cinco, un ejercicio de gases, la treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, pregunta treinta y nueve, con su respuesta correcta, la pregunta cuarenta, con su respuesta correcta, ahí tenemos la cuarenta y uno, la cuarenta y dos, la cuarenta y tres, la cuarenta y cuatro, aquí debes estudiar bien, diferenciar las fórmulas entre moralidad, moralidad, normalidad, partes por millón, ¿no? la cuarenta y cinco, la cuarenta y cinco, la cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, pregunta cincuenta y nueve, pregunta cincuenta y cinco, pregunta cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, 60, 61, pregunta 62, 63, 64, 65, esta es teoría, pregunta 66, igual teoría, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, pregunta 83, ahí tenemos la 84, 85, 86, son teoría, 87 también, 88, igual teoría, 89, la 90, la 91, la 92, la 93, 94, 95, pregunta 96, 97, 98, 99, la 101, la 102, es decir ejercicio, la 103, la 104, la 105, la 106, 107, 108, la 109, la 110, pregunta 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 118, 119, 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 129, 129, 129, 129, 119, 129, 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 12 127, 128, pregunto a 129, pregunto a 130, 130, la 132, la que sigue, ahí tenemos las preguntas con su respuesta según la aplicación, y la que sigue, ahí tenemos las preguntas con su respuesta, que te van a servir para estudiarlo a manera de teoría, las preguntas teóricas, las prácticas hay que resolverlo y verificar que salga la respuesta que está marcada, y como ya mencioné anteriormente, lo tengo varias de ellas resueltas en otras listas de reproducciones, que dicen banco de química o PCA química, ahí tenemos las 154, 155, 157 y seguimos, ahí estamos para terminar, casi casi ya terminando, por las últimas preguntas del banco de química, y ahí tenemos la última pregunta, no te olvides de suscribirte a mi canal y compártelo a este vídeo con tus compañeros y amigos de la 제ja, ¿cómo se hizo muchísimo?